Pásala por la familia 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 Bueno, venga de frente. 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 ¡Gracias! 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 ¡A la derecha! Poco a poco. A la izquierda adelante y a la derecha atrás. No quedarse paradas. No quedarse paradas. Es muy lindo. Quiero tratar de un poquito de frente. Es muy lindo. 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 Vamos a matar todos. Bien. 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 Sí. A ver. Ya me va. Bien. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ando con los brazos para adelante. Gracias. 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 Gracias.